Una mujer empoderada es fuerte, valiente y poderosa. Cada 8 de marzo debe ser un recordatorio de cada una de las mujeres que han levantado la voz a lo largo de la historia. Por ellas, por nosotras que nos encontramos esta noche aquí y por las futuras generaciones que vienen. Es el momento de reivindicar esta lucha y soñar con lo que una vez construyeron, que es un mundo diferente y hacerlo realidad. Escuchar y valer nuestras voces y experiencia. Demos inicio a este gran evento. Derecho a este gran evento. Derecho a este gran evento. Derecho a este gran evento. Que las mujeres que somos empresarias, emprendedoras, debemos buscar siempre ese emprendimiento, esa pasión de hacer algo, debe nacer de tu corazón. Y nos establecemos que realmente los sentimos y lo vivimos al alma y por bueno, nos esperamos, vamos a estar trabajando mucho en la cámara para recuperarnos, activar esa economía y apoyar a más ustedes por supuesto. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Y aprendes el lema y las vamos a recortar. Una vez más, chicas. Mujeres mujeres. Mujeres mujeres. 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 Mujeres mujeres. Mujeres mujeres. Mujeres mujeres. Mujeres mujeres. Mujeres mujeres. Gracias.